Durante este operativo, específicamente en el kilómetro 413, es jurisdicción de Zayaché Petén, agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron al conductor Maynor Estuardo Peláez García, de 24 años. Al realizar las inspecciones correspondientes, localizaron una caleta donde trasladaba 63 paquetes. Al realizar las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de marihuana. Maynor fue capturado y trasladado a un juzgado correspondiente. El automóvil fue llevado a un predio.